Muy buenas a todos, hola, hola, ¿cómo están en Colombia? Saludos, acá le traemos un video especial Esta vez con los colombianos más destacados del fin de semana en la actuación en cada uno de sus equipos y sus ligas Comencemos Radamel Falcao, el tigre volvió a rugir con un dulete, nada más y nada menos que en la victoria 4-0 del Mónaco sobre el league de Marcelo Biersa El colombiano llega a los 11 goles en la actual liga de Francia y su equipo pelea por la punta El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, jugó nada más 5 minutos ante el Vosburgo en el empate del Bayern Múnich 2-2 en la Bundesliga ¿Qué pasó? Hubo una pequeña caída ahí del Bayern en la cual Ancelotti intentará reparar Cuadrado salió opcionado en el minuto 62 en la goleada de la Juve en el derbi contra el Torino Ya que el colombiano fue uno de los más destacados en el partido y dio la asistencia en el segundo gol de Pjanic La bella señora sigue en camino a otro título más en Italia Seguimos con Gio Moreno El colombiano le dio la victoria al Chang Wai Chen Wai 3-1 sobre el Wanchu Gio Moreno destacó con dos goles y el compatriota Freddy Guarín anotó el otro gol de tiro libre Ya llevaban 7 fechas sin ganar y el equipo cafetero volvió al triunfo y se ubica en la posición 11 con 28 puntos Otro colombiano, Fran Fabra, gol y asistencia en triunfo 4-0 del Boca Juniors ante Vélez El lateral fue uno de las figuras junto a Edwin Cardona y Wilmar Barrios también actuaron en el equipo senense en la jornada 4 de la Liga Argentina Davison Sánchez sigue afirmándose como titular en el Tottenham en la Premier League El colombiano jugó los 90 minutos en la victoria del equipo londinense sobre el West Ham 3x2 Noticias buenas para Pekeman Michael Rangel anotó en la igualdad 1-1 de su equipo el Cancimpanza de Turquía sobre el Cancet Sport Sigue en racha Goya ahora Dubán Zapata marcó contra el Milan el tanto del 2x0 en la victoria de la Sampdoria Luego de un error de su compatriota Cristian Zapata que Dubán no perdonó y facturó de gran manera Freddy Montero brillen a MLS El colombiano le dio la victoria a su equipo el Vancouver con un gol de cabeza y un gran pase gol Fue la figura del encuentro en la victoria 2-1 del Vancouver sobre los Colorado Rappic Daniel Torres volvió a ser importante Jugó de titular los 90 minutos contra el Real Madrid en la derrota del Alavés 2x1 ante el equipo de Merengue Pero nos alegra de gran manera que esté tomado en cuenta otra vez Por lo cual Pekeman lo puede llamar a la selección Luis Fernando Muriel salió de titular y jugó los 68 minutos en el partido de Sevilla vs Atlético En el cual el equipo de Madrid se llevó la victoria 2x0 Muriel fue sustituido por Ben Yer al minuto 68 y no pudo demostrar su habilidad de gol Ya que el partido estuvo completamente dominado por el equipo colchonero Otra noticia muy importante que nos alegra a los colombianos es que Jerry Mina volvió a entrenarse con el Palmeiras Si mi gente Jerry hizo otro bajo diferenciado y algunos toques con el balón Como parte de su proceso de recuperación Luego de haberse fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho el pasado 9 de agosto en la victoria 1-0 Sobre el Barcelona-Ecuador por los octavos de final de la Copa Libertadores Así que esto fue todo una actuación destacada de los colombianos el fin de semana Comenta que quieres para el próximo video o que quieres que innovemos Se pone difícil la selección de Pekeman para la convocatoria que viene en las próximas eliminatorias Pero esto es así ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!